¿Quién fue el primer futbolista del continente americano en ser transferido a un club de Europa? Hoy en día hablamos de exportación de futbolistas, desde que son muy jóvenes, de América al fútbol europeo. De una manera más sencilla que en el pasado, incluso con medios de transporte más rápidos. Y 97 años atrás, en el año 1925, en Argentina, con 24 años, llegaría procedente de Newell's Old Boys de Argentina a Torino de Italia, tardándose 20 días en un viaje en barco, un hombre llamado Julio Libonati, apodado El Matador. Un argentino nacido en Rosario, que incluso jugó en la selección italiana y la selección argentina, selecciones con quienes ganó títulos continentales. Uno en Europa, donde quedó goleador, y una Copa América, donde también quedó goleador. Con Torino ganó la Serie A en 1928, siendo el capocannonieri con 35 goles. Y además jugó en el Génova, consiguiendo el primer título de Serie B en la historia del club. Siendo un gran futbolista, que dio enormes pasos en Europa, y abrió las puertas del fútbol mundial para los traspasos intercontinentales.